El índice de impunidad en el asesinato de periodistas revela que de los 263 casos de periodistas asesinados en los últimos 10 años, solo 52 han terminado en condenas y el resto se mantienen en la impunidad. En la región, México es el país de mayor preocupación con 28 crímenes sin resolver y 13 asesinatos en lo que va de 2022. El Comité de Protección para los Periodistas, CPJ, cuestiona que presidentes elegidos democráticamente como Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil ataquen verbalmente a la prensa de manera regular. El CPJ considera que en estos países las autoridades muestran poca voluntad política por judicializar a los asesinos de los periodistas. En vez de tomar acción, ellos buscan criticar, atacar a la prensa como una estrategia de extracción. La ONG mexicana Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales de López Obrador a la prensa entre 2018 y 2021. Sobre su relación con la prensa, el presidente de México se refirió durante una de sus conferencias de prensa a comienzos de año. Ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. En la Clasificación Mundial de Casos de Periodistas Asesinados en la Impunidad, México y Brasil se ubican en el sexto y noveno lugar respectivamente. Jaime Moreno, Voz de América.